En la finca de mi tío No, es que usted lo vieron Un elefante de este tamaño Tiene dientes de sable Es en Nueva York, México Es en Nueva York, México Hay una araña y tiene unos pies de burro No, no, no Es la madre, es la madre Bueno, usted, si anda a mi papá Hay una culebra y tiene con pies Y le dice que sin pies Ay, ay, ay Un ratón Un ratón grande Vamos por el Ahí Está grande ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ayúdenme, está ahí Ahí, allá atrás No, no No, no No, no No, no No, no 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 Gracias.